Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes en el día de hoy, sábado 17 de septiembre del presente año 2011. Como todos los días a través de las páginas cibernéticas de YouTube y Facebook les presentamos su programa favorito entre tú y yo, efectivamente queridos amigos. Y en el día de hoy casualmente les vamos a proporcionar una noticia que nos queda muy pensativo señores. Se trata de Adriana Lavaz, quien no asistió al funeral de su padre por compromisos. Señores, se ven cada compromiso. Ayer se llevó a cabo el funeral del actor Jorge Lavaz. Amigos y familiares se unieron para darte el último adiós, excepto una, su hija Adriana. Pero nos enteramos que la actriz no estuvo dándole el último adiós a su padre por compromisos de trabajo. Pero las malas lenguas, como siempre, nos cuentan que la actriz no logró reconciliarse con su padre. El resentimiento es muy fuerte y de muchos años, desde que Adriana acusara a su padre de ver abusado sexualmente de ella. Nuestra opinión personal es que como madre hay una sola, también en nuestra opinión, padre, hay uno solo. Y cuando no se perdona cualquier hecho cometido, ¿qué podemos esperar de los hijos como Adriana?